Con una gran representación, este 2 de febrero marcharon militantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui del Mercado Zonal de Santa Rosa al Zócalo de la ciudad de Oaxaca para conmemorar su 36 aniversario de creación y exigir al gobernador del Estado el esclarecimiento del asesinato de su líder Heriberto Pasos Ortiz, así como la aparición con vida de Daniela Ortiz Ramírez y Virginia Ortiz Ramírez. Encabezados por Rufino Merino, los manifestantes demandaron al gobierno del Estado la culminación de la obra del complejo deportivo ubicado en el rastrojo Copala por un monto de 15 millones de pesos, así como la creación de una universidad en la comunidad de San Juan Copala y desarrollo de infraestructura básica como agua potable y luz eléctrica. De igual forma, exigen seguridad de Justlahuaca a Carrizal y de Tlajiaco a Putla Villa de Guerrero. La terminación de la unidad deportiva, ya que el gobierno del Estado ya dé un recurso a esa unidad porque es un recurso federal nada más, que se gastó 15 millones y faltan 15 millones. Entonces, es una exigencia que ya termine la unidad deportiva y no sea un elefante blanco más, pues, en rastrojo Copala. Dos, tenemos ya terminada un inmueble para una universidad en Santiago de Justlahuaca y nadie quiere decir, yo pongo un tecnológico, pongo un campus chapingo, yo pongo una universidad. ¿Quieres que se refrende el acuerdo de paz y concordia? Sí, pero ahora sí cumple con las comunidades triquis y que exista una vigilancia de parte de Copala, de finanzas, de cifra y que vean que realmente lleguen los recursos y se ejecuten. Es lo único que pedimos. Respecto al acuerdo de paz que se espera estable con el gobierno del Estado, señalaron que este se dará si el gobierno da cumplimiento a sus demandas. Con imágenes de Alfonso Vargas, informo para MBM Televisión, Karime Cruz.